Después de que se filtrase el vídeo íntimo de Santi Millán, la mujer del presentador se ha dejado ver durante las grabaciones de las audiciones de Got Talent. Aunque no se les ha podido ver juntos, Santi Millán y Rosa Olucha han compartido espacio durante las grabaciones de Got Talent. Todo ello después de que se disparasen los rumores sobre su relación tras la filtración de un vídeo íntimo del presentador en el que se le podía ver manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Tras la tempestad llega la calma, reza un popular dicho que se podría aplicar a este caso, puesto que después de la tormenta mediática que levantó la filtración, tanto Rosa como Santi demuestran que siguen juntos. Precisamente compartiendo espacio se les ha podido ver durante las grabaciones de la nueva temporada de Got Talent. En concreto, Nathalie García, la CEO de la productora del formato, ha compartido una imagen en la que se le puede ver a Rosa Olucha entre bambalinas. De cuando grabamos audiciones y nos visita una amiga, comparte como pie de foto del selfie que se ha tomado junto a Rosa. La mujer de Santi Millán no aparece sola, sino que está acompañada por parte del equipo técnico de Got Talent, el programa que comanda su marido, y al que podría haber acudido como muestra de su apoyo. Una actitud, la de Olucha, que sigue en la línea de lo que defendió el primer día de polémica. En aquel momento, no dudó en defender a su marido, y en esclarecer la relación abierta que mantenían. Además, Rosa recordó el delito de divulgación que supone el hecho de publicar y compartir dicho contenido. En la misma línea, dio a conocer su estado asegurando encontrarse bien. Por su parte, Santi Millán también se pronunció sobre cómo se encontraba a través de unas declaraciones al diario ABC. No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar, a punto. Desde aquel momento, nada más se ha podido saber del también actor.